Una Virgen dará a luz un hijo Cuyo nombre será Emanuel Anunciad con trompetas el día del Señor El Señor vendrá y nos salvará Una Virgen dará a luz un hijo Cuyo nombre será Emanuel Vendrá el deseado de las naciones Llenará de gloria la casa de Dios Una Virgen dará a luz un hijo Cuyo nombre será Emanuel Salida al encuentro del Señor que viene Él es el Señor Príncipe de paz Una Virgen dará a luz un hijo Cuyo nombre será Emanuel La Virgen dará a luz un hijo Cuyo nombre será Emanuel La Virgen dará a luz un hijo Cuyo nombre será Emanuel La Virgen dará a luz un hijo La Virgen dará a luz un hijo Cuyo nombre será Emanuel Cuyo nombre será Emanuel